Con 40 pinturas sobre paisajes, personajes, símbolos y técnicas artísticas, se inauguró la exposición Arte y Paz, Obras Contemporáneas Chinas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El embajador de la República Popular China en México, Xu Qingqiao, mencionó que la exhibición toma a los países a lo largo de sus franjas y a través del lenguaje se expresa la armonía de la nación china. Arte y Paz, Obras Contemporáneas Chinas, La muestra itinerante desde 2016 y que ha sido presentada en museos y recintos de Bélgica, Dinamarca, España, Georgia, Italia y Reino Unido, entre otras naciones, presentan obras de Shen Mengxin, Wang Renoir, Zheng Li, Fang Xianghui, Chen Qi, Li Xiangwei, Wei Qian y Yuan Qinglu, por mencionar algunos artistas.